Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Artiscope. Hoy te enseñaremos 6 datos que quizás no sabías. Número 1. La guerra de los 100 años duró en realidad 116 años. Si alguien te pregunta ¿cuánto duró la guerra de los 100 años? Parece una pregunta fácil, pero no lo es. Este conflicto armado tuvo lugar en los siglos XIV y XV entre Inglaterra y Francia. Duró exactamente 116 años. Comenzó en 1337 y finalizó en 1453 con la derrota de Inglaterra. El objetivo del conflicto era determinar quién debía controlar las posesiones que Inglaterra tenía en territorio francés desde el año 1154. Y también discutir por los intereses comerciales de ambas partes. Número 2. El primer celular del mundo. Pesaba 800 gramos. El Motorola DynaTag 8000X. Considerado el primer teléfono celular de la historia. Fue un aparato muy poco ergonómico que pesaba más de 800 gramos. Su batería apenas alcanzaba a durar una hora siendo usado para conversaciones. Y sin usarlo, el tiempo de uso se extendía a 8 horas antes de tener que cargarlo de nuevo. Número 3. Existe una flor transparente, también conocida como flores esqueletos. Son plantas de enormes hojas que solo se pueden encontrar en tres partes del mundo. Japón, China y Estados Unidos. Su particularidad es que sus pétalos, que suelen ser blancos, se vuelven transparentes al contacto con el agua. Posteriormente, cuando se vuelven a secar, los pétalos retornan a su color habitual. Parece un truco de magia, pero es parte de la naturaleza. Número 4. La lengua de cada persona es única e irrepetible. Solemos pensar que las huellas dactilares son el rasgo más irrepetible, ya que es único. Pero hay otra parte del cuerpo que resulta ser así de especial. Cada persona posee una lengua por completo única y con huellas muy determinadas. Así que de ninguna manera hay dos lenguas iguales en el planeta. Número 5. Los osos hormigueros comen más de 35.000 hormigas al día. El oso hormiguero es un animal emblemático y muy peculiar debido a su exótica forma alargada del rostro. Es un animal que no tiene dientes, pero su larga lengua es lo bastante eficaz para atrapar las 35.000 hormigas y termitas que engulle cada día. Su alimentación se basa en insectos y todo lo tritura con un sistema maxilar situado en la parte trasera de la boca. Su sistema es muy curioso porque rompen el termitero, pero nunca totalmente, para así dejar en el futuro que las termitas puedan reconstruir. Esto se debe a que el gato es un pelino que, aunque deba estar en constante modo de alerta, puede conciliar el sueño fácilmente y no precisa de salir a pasear todos los días como quizá lo hace un perro. El gato tiene una vida más sedentaria, por lo cual puede pasar entre 12 a 15 horas durmiendo por día, incluso en cualquier parte. Si te gustó este video dale like y suscríbete, activa las notificaciones para mantenerte al tanto sobre nuestros nuevos videos. Y recuerda que en Artiscope conectas, aprendes y creas.